No estoy superando ese baile que es todo muy bueno la verdad Siguiendo me lo sé BP's me people Snipe guys, Snipe, 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 Snipe Jajflo Jamea, jajflo, jajflo, jajflo Jajflo, jajflo Jamea, jajflo Jamea Noja 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 Why you say ah for my hair me you look my hair you say this this Gracias Kanita No problem me and you friends Normal no more friends more friends you look this you say no gracias for this No problem me me respect you Oh today you want to be good You you too No maybe you MVP You number one No Kanidito strong Yes Look look Kanidito very strong Fikon, 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 llamé a Chaflo, gente, llamé a Chaflo Wanty, wanty Bye, bye Ok, come Oh my gosh, Fikon No, Fikon Oh, Pobreceto Gente, siguiendo me los MVP's, ok Muchísimas gracias a mi Freddy Millán de Anaí, Santos, Rosita, 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 gracias mi Juanjo, gracias Lord Alfie, Kevin, GP, Eduardito Ok, gracias Gigi What punishment Ok, you punishment Ok, what punishment Lucha Ok, tú, tú, punishment, what Ok, cuál es desierto Desierto Ah Por qué desierto, qué desierto Despierto Me and you go to desierto Ok, you no sleep Me no sleep Wallah Wallah Wallah, ok, me and you go desierto Wallah Come finish life you, me finish life Ok Say Wallah Wallah Wallah, wallah, me I photo you in snap, you sleep, I go to your home and photo you Ok, Wallah Me TikTok and dancing in desierto with Camelo Ok Mi nyam nyam, can Camelo Ok Scucci Scucci Compartan chicos, compartan Hoy día sale TikToks Cuando te quedes aquí hasta el domingo verás las actividades de Eid sobre nosotros Matamos el cordero y comemos la carne Todos los árabes hacen esto Nuestro Eid es muy hermoso y hay muchas actividades Hermoso, pobre carnerito ¿Qué? Repite, repite Cuando te quedes aquí hasta el domingo verás las actividades de Eid sobre nosotros Matamos el cordero y comemos la carne Todos los árabes hacen esto Nuestro Eid es muy hermoso y hay muchas actividades Sí Si Ya me la ha de todo el árabes hacen esto Al kharufa en el sabía Corderito, pobrecito, corderito El domingo Todos los árabes sacrifican el cordero por la mañana Mi, cordero Yes No, 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 no this Why? Hay algo que hace que después de la oración se lo mate para poder hacer un banquete Y debemos comer la mitad del cordero y dar la otra mitad en caridad a los pobres ¿Me? Yes Pobre corderito, pero ok, guarda, no problem ¿Ok? Yes Mi, yo impero cuy, ok? No, no, por favor, repite esto Oh my God, repite esto Mi, mi corderito No, 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 ¿qué? Tu, 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 mi corderito Y ñam ñam Mi angú Ok, corderito, normal, corderito, normal, pero En Perú, eh, cuy Ok Delicios, very delicious Why, why no cuy, es delicios Ok, está bien, no problem No, no, no cuy, no cuy, no cuy, ok, no problem No, chaval No, no Si lo comó Dios me hará responsable y no entraré al paraíso El corderito Cordero ¿Por qué comen ratones? ¿Por qué comen ratones? El ratón se encuentra en el recipiente de la inundación y se come la inundación y tiene un olor no tan dulce y todos sus lugares están en los lugares equivocados No, ratón ¿Cómo puede comer cuando se encuentra en los lugares? ¿Al lado de los baños? ¿Cómo se come algo así? Quiero comer algo que coma pasto y coma cosas limpias Sí, 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 cuy, sí Cuy no rat Rat no es cuy Cuy es delicios Rat no, no es delicios Ok, no problem Ok, mi... You go to desierto, ok Mouse, no... Yes, no, no En desierto, mi... Ok Yes Please, mi... Yes Tomoro, tomoro No, today, today ¿Por qué? Sí, mi... No, 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 no No, no, no No, no, no Tengo que hablar con la persona y me da un auto Y mañana vamos y nos acompaña el fotógrafo para que podamos fotografiar cosas Hay que reservar cosas y no podemos ir al mismo tiempo. Dijo que mañana, gente, tenemos dos vlogs muy buenos. El 8, no sé qué es 8, tengo que averiguar un poquito más. Y el desierto, sí, lo hicimos, mi gente. Mi hormín no sé con mi gente, está acá con nosotros. Pero en serio grabar, claro, sí, no sé, nada más. Tensión en el árabe, gente, va a lanzar en el árabe, en el árabe, ok? En el árabe, va a lanzar en el árabe. YouTube, ok, para YouTube, gente, para YouTube. En YouTube, ok, YouTube, no se preocupen. Hassan, welcome, Hassan Kawaha. Ok, snipe people, snipe, snipe. Doctor, doctor. Bye, bye. Look my score, look small boy. Look my score, small boy. 4, 7, 4, guys, 4, 7, 4, guys. Go, 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 go. sí, 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 sí sí, sí y tú se casas, ¿ok? no ¿me? no ¿tú? 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 ya, Heidi ya, Heidi ya, Heidi ya, Heidi oh, cuncha me estaba distrayendo, weón puta madre, gente, no puede ser snipe a la perca y ustedes, el huevo no dijeron oh, cuncha eso, mariputada no 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 ok 1-0 come respect, please respect 1-0 Irma ay, Irma, mi amor, mi vida hey, muchas gracias, Santos gracias oh, el padre, gracias Julio gracias love you love you love you so much emprendimiento en el chat ok, ahora sí, vamos a comenzar con el emprendimiento siguiendo a todos los mp desde ya yo sigo al 1, 2 y el 3 si ustedes siguen al 1 a 10 ok ok, small gear come guys, like popular, go, go go, like popular, ok go, subscribe, subscribe, subscribe go, go ¿qué hora, chicos? me están sueñando que eres en un país tembló go, 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 go go, 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 thank you, thank you yes, 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 go, 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 go yes, yes, yes tembló tembló hmm no no, me, me, and you, what ok ok you're home, but you're in my home, no? and she's in the apartment y todavía se asusta yo la distraigo y ustedes sigan a los mvps, vale, gente toca yes yes come, danse him with me come no, no danse no you no danse? hmm 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 ok, listen ok, listen ¿qué bus la atfil? hmmm, t'chofu anda, t'chofu anda, t'chofu anda, mawajuda fin uh, glendi, thank you glendi, thank you angel, kili, jose, mia, jason, amanda, lisendra thank you, thank you thank you thank you de sus productas yes chai du live, jame jamea, cofes what happened? one punishment what? come, one two zero, ok? come what? mi primera chamba, si gente mi primera chamba, si gente, mi primera chamba ah, conch please respect me, please please respect my point please felicidad de gente, hay que celebrar gente, por favor hoy día celebramos gente mi primera chamba ok, what, what punishment? dusha ok, no, perra toda la vida toda la vida toda la vida ya sabía que quería eso gente la señorita Sara les tiene una adicción con eso jala, jala, jababa, uslemanzi, jababa, uslemanzi jababa, uslemanzi disculpen follow MVP follow MVP guys follow MVP guys yes, I mean follow MVP guys and subscribe subscribe Top Popular ok? Top Popular guys go, go, go go Top Popular go Top Popular go Top Popular go Top Popular please go Top Popular please please No, 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 no. No, 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 no. You go to sleep? Yes, me go to sleep. You go to sleep? Yes, me go to sleep. 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 Okay, no problem. Okay, you go to sleep, okay? cuéntale el reloj y yo no estoy hablando de español me dice mi loba yo creo que a Preti sí le he movido el piso gente pero a mí no me gusta a mí no me gusta yo soy activo gente Do Halaribi Do Halaribi Do Halaribi ok su top vale gente que te ponen que conmigo una partida más ya voy a descansar no dormí nada gente son las dos O sea, he dormido una hora nada más Voy a descansar hasta las 3, 2 Una hora, dos horas A ver si es que realmente quiere ir al desierto Tecbis, llame a Me estoy muriendo, Pipo Nos ganan en Tecbis ¿Por qué carajo nos ganan en Tecbis? Guys Guys, te doy a ver en verdad 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 Guys One game and me go, ok Bicen, go, go, go Te doy a ver, Rosita, 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 Rosita Rosita, Rosita, Rosita Rosita, Rosita, Rosita Kulikum shukran bisain, jama'a Kulikum shukran bisain, kulikum shukran bisain Unosloha metinu khamsin Alfa zan diva unosloha metinu khamsin anfe, yalla Metinu khamsin alf guys Hanoslo metinu khamsin alf bisain Ah, bisain, hey, top two Top popular Ah, bisain, hey, top two Bisain, enti tecni top one Bicen, my MVP, top two Me top three, yalla go, 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 go Go guys, go